Gracias por estar con nosotros, tal como se lo decíamos, hoy vamos a tener a diputados aquí en la mesa de Buenos Días de Sonora FM. Vamos a estar charlando y le damos la bienvenida al licenciado Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Buenos días, diputado, qué gusto que estén con nosotros. Buenos días, Josué, buenos días a todo el pueblo salvadoreño, y particularmente a aquellos que conducen. Y siempre yo empiezo con el llamado, ¿verdad? A ser corteses en el tráfico. Solo que Josué es el diputado, José Godoy, yo soy Armando Godoy. Armando, perdón, perdón. Tendría que haber empezado con el apellido. Sí, me he dejado la barba, me he dejado la barba. Ese es el parecido. Nada, 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 nada que ver. Saludos al diputado José Godoy de Arena de Santana. Eh, Josué, de verdad un saludo, me iba pensando en Josué, estaba yo. Tan temprano. Y también le queremos dar la bienvenida a Osiris Luna, diputado de Ghana, también le damos la bienvenida. Qué gusto, diputado, que estén con nosotros. Muchas gracias siempre por la invitación, siempre es un gusto dirigirnos a la población desde este prestigioso medio. Fuerte abrazo a todas las personas que se dirigen a su trabajo. Por supuesto. Bueno, ayer hubo una sesión plenaria para desaforar al magistrado que fue acusado precisamente de agredir sexualmente a una menor de 10 años. La pregunta es, ¿cómo estuvo la votación? ¿Ustedes votaron por desaforarlo y bajo qué criterios decidieron hacerlo? Quizás empezamos con Leonardo Bonilla. Bueno, fíjate que yo creo el tema del fuero lo he tratado desde el tema de la campaña. Y he dicho que el fuero debe regularse, no eliminarse porque el fuero se ha entendido como un escudo contra la corrupción. Pero no es eso, el espíritu constitucional del fuero no es que sea un escudo contra la corrupción o contra la impunidad o contra cualquier delito. Y se vio el día de ayer. Sin embargo, el procedimiento creo que no fue el correcto. Yo sí voté por el desafuero. Creo que el magistrado debe enfrentar la justicia como un ciudadano común. Sin que esto implique que el quitarle el fuero por parte de la Asamblea Legislativa sea una acusación directa o que él sea culpable. Yo después de la condena social que ha tenido el caso, cuando me dedico a revisar lo que se expresa dentro de la investigación de la Fiscalía, yo no encuentro elementos de peso que me digan que el magistrado realizó la acción de la que se le acusa. Sí queda muy claro que él estaba en el lugar y una serie de situaciones, pero no vi elementos que realmente pudieran dar de alguna manera certeza de que él cometió el hecho del que se le acusa. Pero no tiene nada de malo que la Asamblea Legislativa decida que él, como cualquier ciudadano, afronte la justicia. Y eso debería de pasar con cualquier funcionario público que esté vinculado a cualquier tipo de delitos. Ahora, que se le permita tener su libertad de alguna manera, pues, mientras no se le condene, para que pueda seguir ejerciendo sus funciones, debería de ser el espíritu del fuero, pero no el que se abstraiga de la justicia. Y así es que, pues, yo di un voto para que se hiciera el antejuicio y que, pues, se le retirara el fuero. Y eso no implica una condena hacia el magistrado, eso implica que tendrá que enfrentar la justicia. Y probablemente en los tribunales él pueda demostrar su inocencia, pero creo que no es necesario, pues, el uso del fuero para poder evadir a la justicia. Claro. Diputado Siris Luna. Definitivamente, déjame decirte que quizás de una forma más categórica, creo que el fuero ha sido mal utilizado, obviamente, a lo largo de la historia en nuestro El Salvador, por los diferentes funcionarios. Y es que, si nos vamos al sentido doctrinal o el espíritu por el cual se formó el fuero, justamente es para que durante dure una gestión de un funcionario, sea presidente, sea magistrado, sea diputado, y todo el alcance que tiene hasta gobernadores en este país, yo creería que específicamente fue para que desarrollara muy bien sus funciones. Pero, ¿qué ha pasado? Porque el fuero es totalmente, no limitado, sino de una manera generalizada por cualquier tipo de delito. Si una persona es acusada por un delito, por un homicidio, ¿cómo no lo vas a condenar? Si al final, o perdón, ¿cómo no le vas a quitar el fuero? Si al final, justamente, no va apegada a una conducta que hubiera realizado durante el ejercicio de sus funciones. Es algo muy separado, justamente, y yo por eso he sido categórico y he dicho, no creo en que el fuero, en realidad, debe de ser una medida o una herramienta por medio de la cual se pueda escudar cualquier persona. Y nunca he entrado, si te fijas en todas mis declaraciones, nunca he entrado, en realidad, a mencionar o hacer una condena política de los hechos que se le imputan a una persona, y en este caso específico, que es el primer desafuero que participo, porque es mi primer periodo dentro de la Asamblea Legislativa, nunca he entrado a decir que el magistrado, en realidad, ya es culpable, porque este es un procedimiento que se hace en una sede administrativa, que es dentro de la Asamblea Legislativa, donde solo determinamos si hay formación de causa, justamente porque los hechos dan suficientes indicios que se puede llevar este caso a los tribunales, porque tampoco no era justamente que se ampararan ante esto para no responder ante la justicia. El magistrado deberá, ante la sede judicial, ver que él es, o probar su inocencia, mejor dicho, pero el fuero creo que debe de ser una medida que se debe, incluso hay propuestas ya de diferentes partidos políticos, para que se regule justamente esta medida. Y eso es lo que iba a preguntar, porque obviamente no es el único exfuncionario que ha sido desaforado, hemos visto también al ex embajador de Alemania, ex ministro de la Defensa Nacional, el general Atilio Benítez, quien también fue desaforado por la Asamblea Legislativa para enfrentar a la justicia por actos arbitrarios, por cuestiones de estafa, por tenencia, aportación y conducción irresponsable o ilegal de armas de fuego. Y aquí viene el debate, ¿no? ¿Se debe o no desaforar o se debe o no quitar el fuero en los funcionarios públicos? Bueno, aquí voy a hacerte otro anuncio, y es que así surgió el tema de la disminución de diputados, una entrevista en una radio, se tiró la propuesta, y aquí también te lo hago, yo estoy trabajando particularmente en una propuesta de regular el tema del fuero, le hemos hablado también con Siris. ¿Regular o quitarlo? Mi criterio es regular, pero dentro del contexto en el que se ha propuesto, básicamente es anularlo. Habrá que ver cómo se entiende y, al final de cuentas, tiene que discutirse en la comisión respectiva. Lo hemos platicado ya con el diputado Siris Luna, hay otros legisladores que están también trabajando en una iniciativa que vamos al final a unificarla. De todas maneras, se necesitan por tema de reforma constitucional de diez firmas, y por lo tanto, pues no sería mala idea que quienes tienen esa propuesta podamos trabajarlo en conjunto, que no sea un tema de que lo presentó alguien de arena del frente o que lo presente yo. Un conjunto de diputados, porque se necesitan diez, va a presentar una propuesta. Yo estoy trabajando la mía, pero no quiere decir que mi texto va a ser el que se presente, podemos consensuarlo y presentarlo. Te digo, la idea es esa, definitivamente, que se entienda el fuero no como un escudo contra la corrupción o contra el tema del delito común o contra la impunidad. Ya el FMLN acaba de presentar una propuesta que está en estudio, entraba a legislación esta semana, creo que se va a conocer hasta la próxima. Pero entiendo que la propuesta del FMLN, no la conozco exactamente, he escuchado que va más enfocada en el tema de eliminar el fuero en los casos de delitos de agresión sexual. Creo que el tema del fuero debe ser completamente amplio. Cualquier funcionario público que tenga el beneficio del fuero, tiene que ser procesado si hay elementos de juicio suficientes para poderlo procesar. Y déjame ponerte un ejemplo, y justamente en esto va a la medida del fuero. Imagínate, empezamos ahorita en un dilema porque yo en mi caso particular, te lo digo, he podido constatar que en centros penales, en las tiendas institucionales, se han cometido siempre una barbarie de malas prácticas, obviamente en base a situaciones o decisiones o atribuciones del funcionario. Y voy a poner una citación solicitándole a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad que pueda citar al director y al ministro por el caso que hicieron la asociación de azocambio y la administración de cerca de 12 millones de dólares anuales que reciben las tiendas pasa al tema de una asociación privada. ¿Por qué te pongo este tema? Porque podemos empezar con estos funcionarios y mi persona, empezar a debatir y empezar a hacer, por las declaraciones que estamos dando, una serie de demandas y terminamos los tres años que dura un periodo dentro de la Asamblea Legislativa en conflicto en los tribunales. Bueno, si viste Will Salgado y el ministro de Seguridad está en ese tema que se va a pasar ya a los tribunales, pero imagínate pasar estos tres años en los juzgados, no voy a poder ejercer por haber denunciado algo ante los medios de comunicación que es algo que se debe investigar y obviamente probar dentro de la comisión que las cosas han sido buenas o de verdad. Entonces, ¿hasta qué forma, hasta qué punto, mejor dicho, podemos limitar? Hasta el ejercicio de las funciones, cualquier delito derivado que tenga que ver con el derecho administrativo por una decisión que yo haya tomado como funcionario o en el caso de un acto administrativo cometido por un funcionario del Ejecutivo, hasta ahí puede llegar a un alcance verdadero. Pero, ¿por qué yo, si me llegaran a acusar de algún homicidio por decirte algo o de otro delito que no tiene nada que ver con el ejercicio de mis funciones, no creo que debería llegar a tener hasta ese alcance? Fíjate que... Leonardo, ¿compartes ahí la opinión del diputado? Sí, de alguna manera creo que tenemos la misma idea, pero te voy a poner el ejemplo concreto del que estamos viendo, el magistrado, y eso es lo que pretende la Constitución. ¿Quién sabe? No quiero defender, quiero poner un ejemplo. Si el magistrado tenía un caso pendiente por resolver como magistrado, ¿verdad? Y dar un criterio particular, y a alguien se le ocurrió acusarlo por este hecho. No sabemos si fue cierto o no fue cierto, solo estoy tratando de poner un ejemplo. Con el desafuero, así como está regulado en este momento, el mismo reglamento de la Asamblea Legislativa dice que al quitárselo el fuero, también queda suspendido de sus funciones. Eso quiere decir que si después en los tribunales se determina que él era inocente, probablemente lo pudieron abstraer de sus labores por algún interés particular. Puede suceder con un diputado. Hay una elección importante y hay un diputado que puede ser el voto 56, el 43 en algún momento, y cuando alguien advierte eso puede acusarlo de cualquier cosa, y mientras no haya prueba, pues, si se le quita el fuero, lo abstraen de la justicia y no se concreta eso. La Constitución prevé esas situaciones, que no cualquier persona venga a acusar a un funcionario que permita que esa decisión importante en algún momento iba a dar, no la tome. Bien, pero ¿cómo por ejemplo...? Bueno, a ver, termine el diputado. ¿Cuál es la idea entonces? Mi idea era que exista una garantía, llamémosla de otra manera que no sea fuero necesariamente, que le permita a los funcionarios asumir la justicia como cualquier ciudadano, pero en libertad y sin separarlo del cargo. En todo caso, tal vez custodiado para evitar que se abstraiga de la justicia y que pueda estar compareciendo ante la Asamblea Legislativa si es diputado, ante el tribunal, tomar la decisión siempre y después determinar si fue culpable o no y ser detenido si es condenado. Pero que no sea este tema del fuero una excusa para evadir la justicia o que al celebrarle un antejuicio lo suspenda del cargo. Creo que hay modificaciones que hacer para que esto se entienda de la manera más correcta. Sí, sin duda. Y para ir finalizando quizás el tema, que esto no sea una tapadera, obviamente, para que cualquier persona pueda cometer al libre albedrío cualquier tipo de delito. Sin ser acusado y sin ser procesado. Y es más, véase y entiéndase que el quitar el fuero no significa inmediatamente que ya está condenado. Al contrario. Y no solo es abrirle la puerta para que vaya a ser el proceso. Es correcto. Y que él vaya a probar su inocencia o se determina su culpabilidad. Claro. Bueno, hay más temas en la Asamblea Legislativa que están ocurriendo. De eso vamos a estar hablando después de la primera pausa comercial en la entrevista y volvemos con más. ¡Sintonizas! ¡Buenos días! En Sonora FM, ciento cuatro cinco. ¡Regresamos! Despertarse, lidiar con el tráfico, la reunión con el jefe, trabajar en el informe para mañana, hacer la cena. Ahora puedes contar con Nervitran. Nervitran, el tranquilizante cien por ciento natural que no crea hábito. Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. El Salvador se abre al mundo con acceso a nuevos mercados. Beneficiamos a más de mil quinientas empresas locales en sus iniciativas de negocios, generando un récord histórico de seis mil millones de dólares en exportaciones. Implementamos las herramientas necesarias para colocar a El Salvador a la vanguardia del comercio a nivel mundial. Este es El Salvador Productivo, Ministerio de Economía, Gobierno de El Salvador, con el apoyo del BID. RSM celebrará junto a los aguachapanecos sus fiestas patronales. Toda nuestra alegría y diversión se traslada hasta el corazón de la ciudad. Este martes cinco de marzo. Estaremos aquí con todo el staff de Hola El Salvador para compartir con usted nuestra transmisión en vivo desde la hermosa ciudad de aguachapán. Ay, ya estoy desesperado. ¿Por qué? Porque este próximo martes cinco de marzo, la ruta recargada de Ganano Familia estará en el parque La Concordia frente a la alcaldía de aguachapán. Ay, nos vamos a estar esperando. Así es que aligere la chantetía y prográmese para estar presente porque tenemos muchísimos premios para usted. Y como siempre, venimos cargados de premios. Yo cargado de alegría y felicidad porque voy a estar con este papi y con ustedes también. Felita, Josefina. Vamos al parque. Qué rico. No, hombre, qué barbaridad. Además, en Con Willy conoceremos la vida y trayectoria de personas sobresalientes originarias de este bello lugar, Aguachapán. Y el mejor programa juvenil de El Salvador también va a ser parte de sus fiestas patronales. Con la Ale vamos a estar compartiendo con todos los jóvenes aguachapanecos con una transmisión inolvidable. Me levanto cuando está oscuro. Salgo a correr y luego regreso a la casa a correr para alistarlos y llevarlos al colegio. De ahí a correr para el trabajo. Es como una maratón, pero de la vida. Aunque ver a tus hijos felices te motiva. Hace mucho dejé de contar los kilómetros que recorro por ellos. Todos recorremos diferentes distancias, pero compartimos el deseo de avanzar. Para avanzar, tus hijos son la mejor gasolina. Para tu vehículo usa TLC. Gasolineras TLC. Juntos llegamos más lejos. Dejé las llaves adentro del carro otra vez. Activa tu mente con Neuroglután. Estimulante cerebral que disminuye la fatiga mental. Neuroglután. Mejora tu concentración y memoria. Activa tu mente con Neuroglután. Laboratorios Suizos. Innovando con excelencia en salud y belleza. En caso de duda, consulte su farmacéutico. Siete de la mañana con diecinueve minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con el licenciado Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Y Osiris Luna, diputado de Gana. Estamos hablando precisamente sobre el tema del desafuero. Y ahí ellos dieron su opinión al respecto de qué forma se puede reformar el tema del fuero. Y así poder ser un poquito más equilibrados en los procesos. Pero bien, hay otros temas también que involucran a la Asamblea Legislativa. Y es precisamente la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Que, recordemos, se generó una polémica entre el presidente electo Nayib Bukele. Que decía que valía mucho el edificio. Y que una buena parte debería de ir mejor para el tema de las escuelas. Obviamente esto generó polémica incluso dentro del Partido Arena. Ayer nos dimos cuenta que a dos diputadas, de hecho, las han dejado fuera. A Milena Mayorga y a Felicia Cristales. De las reuniones de fracción dentro del Partido Arena. Esto obviamente ha generado polémica y quisiéramos conocer cómo ve el proceso. Es decir, el ministro de Hacienda, entiendo yo, tiene que renegociar los términos para el préstamo. Pero, ¿cómo quedan? ¿Cómo están trabajando dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es la situación? Bueno, primeramente haciendo una recapitulación de todos los hechos. Después de hacer un anuncio del presidente electo Nayib Bukele y más como un clamor social, obviamente. Que la población y la situación del país no está para estar construyendo edificios legislativos o nuevos palacios para diputados. Yo creo que ese es un mensaje que se debe de mandar. Si en realidad queremos llamar a la Asamblea Legislativa a la casa del pueblo, debe de vivir en realidad como el pueblo en realidad está viviendo. Sí, hay que decirlo, el edificio necesita algunas reparaciones. Se han mencionado diferentes dictámenes y opiniones de personas que lo han ido a ver. Y el edificio es reparable. O en el caso, imagínate, de verdad, que se tenga que construir, pudiera ser algo mucho más modesto que no llegar a costar a la población, en realidad. No a los diputados, a la población. Un préstamo de 32 millones de dólares suscrito con el BESIA desde 2015. ¿En el caso? ¿Por qué te digo esto como antes habla? Porque verificamos y vimos el contrato suscrito entre el BESIA y el Estado de El Salvador. Y por solo tenemos una penalidad donde todos los salvadoreños hemos pagado medio millón de dólares por el no uso de fondos de ese préstamo desde 2015. Medio millón de dólares hemos pagado los salvadoreños. Dos, sigue justamente parado, paralizado ese préstamo y por eso es de que Nayib Bukele solicita con todos los diputados que hemos respaldado esta medida, incluyendo el independiente, diputados de diferentes fracciones y todo gana. Venimos y decimos la cancelación del contrato para que no siga generando más pago, obviamente, por el no uso cada día, cada minuto. Está generando más pago por parte del Estado de El Salvador hacia ese préstamo. Y dos, que se pudiera renegociar justamente por el sentido vital que es nuestras escuelas. Más del 56% de los centros escolares a nivel nacional están totalmente deterioro, un deterioro intermedio y no podemos continuar de esa manera porque en eso iba enfocado justamente la propuesta de Nayib, que se construyeran 50 nuevas escuelas, incluyendo 5 de arte y 14 bibliotecas, una por departamento. Una apuesta real a la educación y él incluso mencionaba la construcción del edificio, ok, pero se puede hacer a un menor costo, con planos verdaderamente apegados, sin ningún lujo, sin ninguna necesidad, sino simplemente cubrir y suplir que el edificio está dañado. Diputado Bonilla, 36 millones de dólares no cree que es una cantidad exorbitante para un edificio. 32 millones. 32 millones de dólares. Por supuesto, teniendo en cuenta la realidad fiscal obviamente que vive El Salvador, si tuviéramos otras condiciones creo que 32 millones no serían un problema, pero no son nuestras condiciones de un país productor que pudiéramos serlo, entonces es lógica la reacción de la ciudadanía sabiendo que no hay hospitales y medicinas y cualquiera diría que esto es populismo, es lógico que la gente se moleste. Yo no firmé la iniciativa en un inicio y algunas personas me preguntaban, yo estuve ayer en Plaza Barrio recogiendo la firma para reducción de diputados, y me preguntaba alguien, mire usted por qué no firmó la iniciativa, bueno porque no la conocía, yo por un tuit no puedo apoyar algo. La idea del presidente electo me parece muy buena, pero hay que leerla para ver si es sustentable, después de que la presentó la revise y en efecto no era procedente, pero el espíritu era bueno, luego Gana reformuló una, en efecto como se debía, porque no se podía reorientar por los contratos y las cláusulas que se establecen por parte de la banca, no podía existir una reorientación de los fondos, tendría que derogarse el contrato que existía, Gana hizo la propuesta y yo di mi voto para que esa propuesta entrara al pleno como pieza de correspondencia y no fue aprobada, solo creo que alrededor de 18 diputados votamos por eso, pero ya había leído el documento. Creo que la idea está buena, creo que Nayib Bukele está mostrando que realmente quiere apostarle a la educación, incluso antes quisiera también que él fuera consecuente y también del Ejecutivo se pudieran desviar fondos de casa presidencial, como hemos visto, fondos reservados antes de ser utilizados de forma irresponsable, tal vez ahora Bukele puede dar un ejemplo también en ese sentido. Buen punto. Vamos a recibir la siguiente llamada, solicitamos que se pongan los audífonos para que puedan escuchar precisamente las opiniones. Vamos a darle la bienvenida, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, el artista se saluda, Armando. Artista, bienvenido, adelante. Bienvenido, artista, adelante. Gracias, solo que en este espacio te corto un poquito, déjame avanzar un poquito, déjame avanzar. Ah, va manejando entonces. Va manejando, claro que sí. Pero no va con el teléfono en la mano. No, no. Ah, va con... Vamos ahí, este... Con el carro lleva el sonido, no te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, si quieres se queda entonces en espera y nos avisa cuando ya haya avanzado, ¿le parece? Yo creo ahorita ya. Ok, adelante entonces. Bueno, solo quiero decirle a los diputados. ¿Conocen la Asamblea Legislativa de Costa Rica? Pregunta. No, no. No, bueno. Le informo. La casa de la Asamblea Legislativa de Costa Rica no llega ni a tercer piso. Es una casa grande. Así como la casa dueña. Es una casa grande. No llega ni al tercer piso. Y ahí están los diputados de Costa Rica. Manden a un funcionario, manden a alguien a hacer una inspección. Es decir, que vean el edificio que tiene. Y Costa Rica tiene mejor cultura que nosotros. Entre comillas. Entre comillas. Pero, vean eso. Eso dígale a don Norman Quijano, por favor. Esa es mi humilde opinión. Y les dejo la tarea. Fernando y buen papel ahí como diputado independiente. Saludos. Leonardo. Perfecto. Gracias, artista. Aquí todos nos cambiamos los nombres. Sí. Dice que si le dicen al presidente de la Asamblea. Si puede ir precisamente a mandar a alguien a Costa Rica. Para que vea como trabajan ellos. Y con 57 diputados para una población más grande que la nuestra. Sí, yo creo que justamente ese es el sentir y el clamor de la población. Y por eso es de que nos adherimos a la propuesta hecha por el presidente electo Nayib Bukele. Pensando en la población. Pensando en que las cosas se pueden hacer mejor. Y que no se necesita, como te decía. Un nuevo palacio legislativo para donde diputados puedan desarrollar o estar más cómodamente. Sino que las funciones en realidad de la Asamblea Legislativa se sigan haciéndose. De la seguridad a los empleados, obviamente. Y que pudiera ser algo más modesto. Mucho más modesto. Apegada a la realidad del Salvador. Imagínate se reparara el edificio. De ser obviamente reparable. O se construyera algo modesto. Viendo y siendo un espejo de la realidad del Salvador. Porque tenemos escuelas sin techos. Tenemos escuelas sin pizarras. Tenemos escuelas sin pupitres. Y sin agua potable. Y no puede ser que estemos construyendo un nuevo palacio para diputados. Bueno, vamos a reproducir también el siguiente mensaje. Terminación 4987. Vamos a escuchar lo que dice. Buenos días. Es increíble que quieran construir un edificio de 32 millones de dólares cuando el edificio más moderno del país, que está en la zona rosa, una torre que recién han construido, cueste la mitad de eso. O sea, es ilógico. Y es el edificio más moderno del país. O sea, es ilógico eso, que ahora quieran hacer un edificio para la Asamblea Legislativa de 32 millones de dólares. Todo el trabajo que está haciendo nuestro diputado Leonardo Bonilla, un diputado independiente, que se ha vuelto la voz del pueblo también. Y Osiris Luna, por eso es de quien nos adherimos a la pestaña del presidente electo Nayibu. Y pues, adelante, sigan así y éxitos, porque sabemos que ustedes hacen la diferencia. Estas son algunas de las opiniones de la gente. Terminación 4987. Mira, yo sí quiero reiterar lo que te digo. Estoy de acuerdo con la propuesta del presidente electo. Yo creo que tiene un buen espíritu el tema de derogar el préstamo. Y si es posible no utilizar ni 16 millones, sino nada. Porque también proponía el doctor Rodolfo Parker que podíamos solicitarle al Ejecutivo el edificio de CEL, que está de alguna manera subutilizado. Y eso no le costaría nada al Estado salvadoreño. Pero que fuera consecuente, pienso yo, Bukele, porque está yendo a decirle a la Asamblea démen de su presupuesto, del que estaban pidiendo para el edificio. Pienso que debe también demostrarlo desde el Ejecutivo, que también diga muy grande mi partida presupuestaria y desde el Ejecutivo también voy a dar para educación. Eso demostraría que no solo son intenciones de retar a otro órgano de Estado, sino también de demostrar que su espíritu es realmente consecuente. Pero hay que recordar que Bukele no está en la presidencia todavía. Sin duda. No, estamos hablando de... Hay que decirlo, de verdad pudimos ver donde Nayib Bukele mencionó hace unos días por medio de sus redes sociales que estos próximos años va a haber la mayor inversión pública y justamente esto viene a responder que él va a gobernar, él va a dirigir este Estado en favor de las grandes mayorías, en favor de la educación, en favor de la salud, en favor de la seguridad. Yo creo que son temas que nos tenemos que poner ya serios, resolverlos, porque si cambiamos este 3 de febrero, justamente rompimos el bipartidismo como el sistema político tradicional que ha tenido este país y ya en vistas a 2021 con una población empoderada de querer cambiar alcaldes, de querer cambiar diputados. Yo creo que hoy la pelota está del lado de aquellos alcaldes, de aquellos diputados, incluyéndonos todos, obviamente, a que la población esté expectante, a que cada día las exigencias se vuelven mayor y la clase política debe de evolucionar a las nuevas formas de hacer política, una política inclusiva, una política verdadera que no sea de restringir a diputados, que no sea en realidad de que sigan mandando cúpulas, sino que el pueblo salvadoreño es el que manda y sea el eje y el centro, la dignificación de cualquier programa en favor de la población es lo que debemos de trabajar. Por supuesto. Bueno, son las 7.31, vamos a hacer pausa con un resumen informativo y volvemos con más temas. Este informativo llega a ustedes por una fina cortesía de Sin Sueño. Sonora, información al instante. Muy buenos días, son las 7.32 minutos. El juez Delfino Parrilla sostiene que la utilización de dispositivos electrónicos le ha traído beneficios a su juzgado. Además, se ha reducido la carga laboral. La alcaldía de San Salvador ha invertido 60.000 dólares para la renovación del mercado modelo. Este es parte de un proyecto que busca revitalizar 23 mercados capitalinos. Mañana, miércoles 6 de marzo, se conocerá la resolución del juzgado séptimo de instrucción de San Salvador contra la ex primera dama Banda Pinato, acusada de lavado de dinero. Noticias Internacionales Alrededor de un millar de estudiantes provenientes de diversas universidades de Argel volvieron este martes a las calles de la capital argelina para protestar contra la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika. A un quinto mandato, constató la prensa. Deportes en Sonora Toño ha vuelto a la ciudad deportiva de Levante. El jugador acudió durante la mañana de hoy tras abandonar el viernes la cárcel de Teruel, acusado de blanqueo de capitales. La información del clima en Sonora Las condiciones previstas de oleaje y viento en el mar son apropiadas para actividades como la pesca, el transporte y el turismo marítimo. Sonora Información al instante No nos cambien Este informativo fue presentado por Sin Sueño Este es el monitoreo del tráfico Hay tráfico de Chalchuapa a Santa Ana Hay tráfico en la calle Lara de San Salvador Tráfico complicado en el redondel El Platío En todos los sentidos a estas horas de la mañana Fuerte carga vehicular en el boulevard Merliot Son las 7 con 34 minutos Este fue el monitoreo del tráfico Regresamos en 15 minutos 7 de la mañana con 34 minutos 7 con 34 Gracias por continuar con nosotros Y bueno, continuamos charlando precisamente con los diputados Osiris Luna del partido Gana y Leonardo Bonilla, diputado independiente Otro de los temas que también preocupa a la ciudadanía es el tema de seguridad Sabemos que la cifra de homicidios continúa alto Las autoridades de seguridad han dicho Continuamos trabajando Vamos bajando El promedio de homicidios diarios Pero todavía vemos Algunas situaciones Que no se controlan Triples asesinatos Masacres Registradas en los últimos días Hemos visto también Que de hecho La nota Del presidente de la república En el tema de seguridad Tampoco no ha sido muy buena Y las políticas No las han visto del todo positivas Osiris Sin duda Perdón Este Verdaderamente Debemos de decirlo Yo he presentado diferentes proyectos Y la política en materia de seguridad En los últimos 30 años Ha sido un fracaso Y hay que mencionarlo Categóricamente Hemos pasado De manos duras A super manos duras Treguas Incluso pactos Incluso pactos con pandillas Que se han dado A todas luces Y que lo conocemos Yo Pienso Y debe de ser así El pueblo salvadoreño En las diferentes Sondeos de opinión Manifiesta Que ya necesita Que se empiecen a ver Cambios positivos En materia de seguridad No podemos seguir tratando El tema Con una mano blanda Pero tampoco Sin planes estratégicos Que de verdad Sean medibles Y perceptibles Para la población Que la población Sienta Que esto va mejorando De una manera gradual Planes a corto Mediano Y largo plazo No podemos seguirle Diciendo a la población Que dentro de 10 años Vamos a arreglar La seguridad Que ahorita Estamos en un proceso No Claro Hay que hacer Pero que esos procesos Se vean La población No puede decir Y tú lo mencionabas Que estos procesos Se están viendo Si Vemos a todas luces Que se ha ventilado Incluso Que los contratos Todavía de compras Dentro de estas instituciones Por más que uno Dentro de la asamblea Legislativa Quiere dar presupuesto Para que haya mayor Pero nunca alcanza Y nunca va a alcanzar Si se siguen haciendo Este tipo de cosas Dentro de las instituciones El director de la policía Decía Diputado Luna Que La seguridad es cara Mantener la seguridad es cara Y Y fortalecer las instituciones Que tienen que ver Con el combate La criminalidad No valen 5 centavos Sin duda Y Y yo no creo También Que los planes de seguridad Deban de Deban de Son En ningún momento En ningún momento Te digo Que los planes de seguridad No son caros Definitivamente Si Si queremos un país seguro Debemos de invertir Pero que esa inversión Todavía que se redirecciona Para el ministerio Obviamente De seguridad pública Y todas sus instituciones Sea verdaderamente Planes perceptibles El mismo director El mismo director También te digo Mencionaba a finales Del año pasado Que una de las grandes deudas De este gobierno Es la no recuperación De territorios En que momento Vamos a empezar A recuperar territorios En que momento Va a empezar a cambiar En que momento Vamos a cerrar El grifo Del reclutamiento De jóvenes A las pandillas Y es algo Que incluso Mandó a decir La ex sala De lo constitucional Fue la última Resolución Antes de irse Yo presenté La ley De recuperación De territorios Una ley Estudiada Con diferentes sectores Con gente Que trabaja En la policía Operativo Jefatura Con diferentes actores En materia de seguridad Del país Incluso con entes Internacionales Hicimos esa ley La presenté Y está engavetada Dentro de la asamblea Legislativa En la comisión De seguridad Está engavetada La ley De videovigilancia Para crear Un circuito Cerrado A nivel nacional Y empezar A capturar Todo tipo De personas Cualquier individuo La videovigilancia Es 100% efectiva Y lo ha demostrado En todos los últimos casos Y hoy todavía Me he sumado A una causa Que Como están las leyes Al revés En este país Al pandillero Cuando mata No se detiene Estamos El 90% De los homicidios Quedan en impunidad Pero el policía Cuando interviene Y mata A un pandillero Lo mete preso Está detenido Sin gozar De su salario Con un expediente Disciplinario Y con una Condena Previo A ser enjuiciado En realidad En los tribunales No podemos seguir Deteniendo policías Y por eso Justamente Me gusta En este momento Estar tocando este tema Hay diferentes casos Donde incluso Hay fiscales Antipolicías Que los quieren Meter presos Y no podemos Seguir esto Yo no estoy diciendo Que debemos de dar Una licencia Para matar Pero si Que en este caso Yo estoy defendiendo Un caso De un grupo Policial Que un operativo Intervino Y fue a capturar Al número 9 Más buscado A nivel nacional Un pandillero Con órdenes De captura Y todo Y que pasó Hoy ellos Están detenidos Se le decretó La detención El resguardo De la detención Obviamente Y un proceso Que puede durar Hasta dos años O más No están recibiendo Su salario Se pierden casos Incluso Porque ellos Están detenidos Que ellos llevan casos Paralelos Y dejan de funcionar Y eso se caen En los tribunales Entonces la justicia Para quien está aplicando Para el que está Defendiendo Con capa y espada Y con sus vidas A la población O está funcionando En favor de la población Y metiendo Presos pandilleros Yo creo que esto No debe de continuar De esta manera Y el día de mañana Voy a presentar A la asamblea legislativa Espero nos acompañe En esta iniciativa El diputado independiente Que se haga un listado De los días más buscados En países como Estados Unidos Y Filipinas Hay incluso Se pone Precio A diferentes A las personas Diez más buscadas Y esto incluyendo El caso de que ya son Terroristas En nuestro país Las pandillas Pudiera incluso La población Intervenir en estas capturas Y que ellos sean recompensados Por supuesto Y vamos a estar A la expectativa Sin duda De esa propuesta Y hablando de acompañar Hay una propuesta Diputado Bonilla Que usted ha hecho Y es de reducir El número De diputados ¿Cómo va este tema? ¿Va avanzando en la asamblea legislativa? La gente está pidiendo Que bajen De 84 a 50 84 a 40 Incluso hay gente Que pide que Corten la mitad De los diputados Bueno La propuesta Fue presentada La semana pasada Esperaría yo Que entrara A conocimiento Esta semana Hoy hay comisión De asuntos electorales No sé si está agendada La agenda La mandan Temprano Así que tendré que ver Si va agendada Para este día O para la próxima semana Esperemos No vaya a haber un retraso Yo presenté una propuesta De regular el tema Del cobro en los parqueos Y a esta fecha Todavía no ha sido agendada En los centros comerciales En establecimientos comerciales No en centros comerciales Y no ha sido agendada La propuesta No va en ningún momento En función De detractar En contra de los partidos políticos O en contra de algún Político o diputado En lo particular Bueno Quiero aclararle Al pueblo salvadoreño Que aquí estaríamos afectados Todos en nuestro interés particular Pero el interés de la población No se ve lacerado No afecta en nada Absolutamente en nada Ni en la representación El reducir el número de diputados A la población Que para mi interés particular Se volverá más difícil Relegirme Porque necesitaré más votos Claro Pero yo no estoy En la asamblea legislativa Para velar por mis intereses Sino por los de la población Así es que yo le digo A los colegas diputados Bueno El colega aquí Osiris acompañó Entiende también La misma necesidad El clamor de la población Fueron nueve diputados Los que firmaron la iniciativa Así que creo que hay De alguna manera Buenos ánimos Para darle Trámite A este proyecto El tema De Este no es Esta no es mi agenda Realmente El tema de reducir diputados No es mi agenda Es la población La que lo ha tomado Con gran fervor Y las firmas Fue un tema Que yo propuse No porque al firmar la gente Con eso se va a lograr Reducir diputados Sino como una forma De demostrarle Al pleno legislativo La cantidad de gente Que está exigiendo Que esto sea una realidad Ahora me dice El diputado Sabla Me dice Pero es que vos no tenés Que recoger firmas Para plantear este proyecto Si vos tenés iniciativa de ley Y es que el solo hecho De que yo sea diputado Tiene que legitimar Que a la hora De que fui electo La gente está depositando Esa confianza De que yo lleve Esas propuestas Que prometí en la campaña Pero como acá no nos creen Entonces hay que demostrarlo Con firma Una cantidad Que sea muy difícil Para el pleno Decir Que la vamos a ignorar Diputado Unida ¿Ha dimensionado Ha cuantificado Cuánto se puede Ahorrar El estado Al reducir El número de diputados Fíjate que No he hecho la cuenta Y creo que Milena 4 millones Al año Yo creería Que son más Porque si tú Solo sumas Salario Del diputado Más los viajes Que podría ser En promedio Un diputado Al año Con costos De la asamblea Más toda la planilla Mensual que tiene El diputado Pero si no le pones El tema de papelería El tema De los muebles En el edificio Y una serie de gastos Que genera El tener a un solo Diputado En la asamblea Legislativa Pues el ahorro Podría ser bastante grande Podría ser más De 12 millones Al año 12 millones Al año Podrá decir cualquier Financista Economista Que no es un Ahorro Significativo Pero si tú no tienes Para comer Y un dólar Es importante Pues ¿Qué tiene de malo Ahorrarte un dólar? Mi argumento Realmente no va Necesariamente Enfocado Al ahorro Sino al tema En parte Si la realidad fiscal Que vive en nuestro país Pero el tema De representación El tema de repartición De circunscripciones Entre otros Que lo pueden descargar Todas las personas Que nos están escuchando Creo que el tiempo Ya no está Para explicarlo De forma amplia Pueden buscarlo En www LeonardoBonilla.com Descargan la propuesta Y descargan el formulario Para recolectar la firma Si así lo desean Pero pueden leer la propuesta Está bien estructurada Con Osiris también Platicamos Sobre el tema Y pues tiene su fundamento O sea No tiene Absolutamente Un vacío Hasta ahora Ha sido criticada Pero no hay nadie Que le haya sacado un vacío Que diga que no Se puede llevar a cabo Por supuesto Bueno Son las 7 de la mañana Con 44 minutos Terminación 1379 Dice Deberían haber Solo 28 diputados 14 propietarios Y 14 suplentes Uno por departamento Y todos deberían estar obligados A asistir A todas las plenarias Dice por acá Muchísimas gracias A toda la gente Que nos estuvo escribiendo Se nos acaba el tiempo Pero de verdad Queremos agradecerle Al diputado Leonardo Bonilla Al diputado Osiris Luna Por habernos acompañado A la entrevista Y saben que las puertas abiertas De Buenos Días de Sonora Están para ustedes A la orden Muchas gracias Y un saludo nuevamente Muchas gracias Armando Un fuerte abrazo A todas las personas Que nos sintonizaron Y que se dirigen A su trabajo A estudiar Que Dios los bendiga En este inicio de jornada Listo Un placer Pausa Ya venimos